Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Maruja fue sacada de su cautiverio a las 7 de la mañana. La trajeron a Bogotá, estaba en una finca de clima templado según sus versiones, y en Bogotá la pusieron a voltear durante 3 horas, hasta que por fortuna fue liberada y encontrada por su marido. Los detalles de esos momentos, paso a paso, la secuencia con Rodrigo Beltrán. ¿Dónde la liberaron? ¿Dónde? Está allí en la 107 con 29. Viene para acá. En esos momentos se aclarecía la noticia de la doctor Villa Mizar de que acaba de ser liberada. Maruja, Maruja, Pachón de Villa Mizar, de la dirección que... Manuel. Vamos a trasladarnos al sitio de la liberación. Vamos a seguir el cargo. ¿Dónde la dirección me repite? ¿Dónde la dirección me repite? ¿Dónde la dirección me repite? Maruja, 107 con 29. Acaba de llamar. Sí, sí, hablé con ella ya. ¿Dónde está allí detrás? Ok, vamos. ¿La libraron? La está a librar. ¡Carro, carro, venga! Vamos por la calle 100, acercándonos a la autopista. En este momento estamos cerca ya al sitio de donde recibió la llamada el doctor Villa Mizar, de donde se dijo que ya ha sido liberada Maruja, Pachón de Villa Mizar. Es difícil el acceso a estas horas en Bogotá, puesto que es complicado el tránsito sobre este sector de la ciudad, donde habitualmente, vuelvo y repito, a estas horas hay bastante congestión. Sin embargo, va escoltado por un policía y van varios periodistas detrás en otros vehículos, acompañando el encuentro con Maruja Pachón de Villa Mizar, el encuentro con su esposo primero y pues posteriormente, seguramente, se trasladará a la casa donde lo esperan sus hijos. Es acá, parece que es confirmado, es acá, la diagonal 107, número 29, 73, exactamente. Finalmente hemos llegado al sitio, hemos llegado al sitio donde ha sido liberada Maruja Pachón, entra el doctor Villa Mizar, no se ha permitido el acceso aquí a la prensa, estamos pendientes. ¿Quién la trajo? No sé exactamente, la trajeron en un carro y la dejaron exactamente aquí enfrente a la puerta de la casa. ¿Ella llegó, timbró, quién abrió la puerta? No, yo venía, recogí mi carro aquí en Autofull, di la vuelta para abrir la reja y en ese momento vi una persona que se me hizo con un rostro bastante conocido, yo la conocí allá desde años atrás, además, por otras vinculaciones, y me dijo, señor, ¿usted me podría llamar a un taxi, por favor, que... yo soy Manuel Guapachón? Bienvenida, no vamos a ir aquí a nosotros. No, no, porque vamos a la casa, sí, vamos a la casa. Vamos a la casa, allá los atiendo, sí, allá los atiendo a todos. Estoy muy agradecida, lo más, lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida por la solidaridad de todos ustedes y de los medios de comunicación y que ofrezco esto por la paz de Colombia y por la memoria de Luis Carlos Galán. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo la dejaron? Es que allá la están esperando en la... Normalmente se iba su vehículo al vehículo que vino por ahí a recogerla. La casa S 1112. Estamos en el norte de la ciudad de la Diagonía 107, número 2973. Esta es la expresión de la gente, emocionada realmente por... Por fin regresa doña Maruja a su casa. Allá va, para su casa. Sí señor, para su casa. Momentos felices de la liberación de Maruja Pachón de Villamizar. Y pues estuve preparándome todo el tiempo. Salimos esta mañana muy temprano. Fue un viaje en carro muy largo. Y me dejaron en un sitio de Bogotá que no sé cuál es la dirección. Nunca se vio personalmente con Pablo Escobar, pero sí tuvo una comunicación escrita. Él me escribió una carta. ¿Qué le dice Maruja Pachón? Él me escribió una carta diciéndome que me daba su palabra de honor. Que mi vida sería respetada, pasara lo que pasara. Y que me liberaría más o menos en unos 15 días. Esa carta tiene más o menos eso. ¿Usted se la respondió? Yo se la respondí. Yo se la respondí. Esa es la carta que tuvieron acceso a los medios de comunicación. ¿Cuál fue su interlocutor habitual con el cual pudiera conversar? Pues sí, había una persona de mayor rango. Que iba más o menos cada dos semanas a hablar conmigo. ¿Y cuáles eran los términos de esa conversación? Muy cordiales. Muy cordiales. Muy cordiales y diciéndome que estaban esperando que la situación mejorara, que se arreglaran todos los problemas, que se consolidara la paz, que se pudiera finalmente entregar Pablo Escobar este tema. ¿Cuál fue el papo que se hizo? ¿Qué se hizo que había respeto a su vida? ¿Y quién pregrió que había respeto a su vida? Pues hubo momentos muy duros a raíz de la muerte de Diana. A raíz de la muerte de Diana. Y cuando supe eso en los medios de comunicación, pues yo estaba realmente muy preocupada. Bueno, Marujo, ¿usted piensa que su liberación es una parte de la entrega de Pablo Escobar? Yo creo que sí. Yo creo que es una parte del proceso. Yo creo que se va a entregar. El interlocutor con quien usted conversaba en algún momento sugería que Pablo Escobar podría estar en tratos para entregarse a la justicia. Sí, claro que sí. Y que específicamente que le he manifestado. No, eso, que Pablo estaba pensando muy seriamente en entregarse y que esa era la culminación de un trabajo que llevaba para él más o menos un año. Así transcurrió la rueda de prensa con Maruja Pachón de Villamizar, quien afirmó sin temor alguno que está en contra de la extradición y que trabajará por la paz de Colombia en nombre del país y en nombre de la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento. Rodrigo Beltrán, te voy desde la casa de Maruja Pachón de Villamizar. Y en este momento también hay reacciones desde París, donde reside Gloria Pachón, viuda de Galán, quien nos da su reacción a la liberación de su hermana Maruja. Bueno, yo naturalmente en estos momentos estoy muy contenta, estoy muy contenta, muy feliz. desde este proceso tan largo, tan duro, tan doloroso para todos nosotros hayan culminado satisfactoriamente. Hemos decidido y estoy diciendo, la solidaridad de todos los colombianos en este caso, solidaridad que ha contribuido, indudablemente, ante las cosas que tienen bien, y ayudarnos a nosotros también a sobrellevar este despejo tan tremendo que significa la ausencia de una persona querida, de una persona de la familia, por tanto tiempo. Simultáneamente yo pienso que la liberación de mi hermana Maruja necesita también una esperanza para la paz de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente también hizo un alto en sus deliberaciones de hoy para recibir la buena noticia sobre la liberación de Maruja Pachón. Con los constituyentes está Jesús Garzón. Están confirmando la noticia de la liberación de los señores periodistas Francisco Santos y Maruja Pachón. Gracias.